¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer video del año. Por cierto, feliz año nuevo 2020 para todos los suscriptores y en especial para aquellos que se han mantenido fielmente apoyando el canal cada mes de manera ininterrumpida. Para ellos vamos a tener muchos regalos y pues vamos a comunicarnos mensajería privada para otorgarles un premio por la lealtad. Bien, como pueden ver acá en las imágenes me encuentro destapando una especie de Joy-Cons para Android. Es por supuesto el Gamepad 2.0 de Black Shark. Me ha llegado el día de ayer y pues específicamente me llegó el 9 de enero porque quise comenzar este año de lleno con otro enfoque, otra visión. Y aunque vamos a seguir apoyando a la plataforma en video shield vamos también a no apoyar en sí a la Black Shark sino que con este equipo ya siendo un equipo de gama alta totalmente enfocado en el gaming de Android. Vamos a enfocarnos en general en lo que es el gaming en Android. Es decir, todos los juegos nuevos para Android así también como los emuladores, el rendimiento, el mapeo de los emuladores y por supuesto analizar aplicaciones. Este año viene lleno de muchísimas sorpresas. Este año vamos a enfocarnos en mucho más contenido, más amplio por supuesto. Y bueno, está de más decirles que apoyen como siempre nuestros videos con un buen like. Pueden dejar también un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Acá podemos ver una de mis primeras partidas en Call of Duty Mobile en el Black Shark usando los Joy-Cons que vieron al inicio del video que son como una especie de Joy-Cons de la Nintendo Switch. Bueno, estos son el Game Pack 2.0 de Black Shark y se juega bastante cómodo. Cabe resaltar que aunque este juego tiene compatibilidad oficial con Game Pack, estos Black Shark no los detecta oficialmente porque el soporte de mandos para este juego es solamente con los mandos de PlayStation 4 y Xbox One. Hemos tenido también la oportunidad de probarlo hace pocas horas con un mando de Xbox One y también va perfectamente. Sin embargo, acá lo que hicimos fue un mapeo que le vamos a mostrar en un próximo video. Es un mapeo rápido porque ya que el Black Shark incorpora un mapeador bastante completo y me atrevería a decir mucho más estable que el de Nvidia Shield. Eso sí, un poco más limitado, pero justo para los Game Pack que trae, que son estos Game Pack 2.0, me ha dado buenos resultados. Y bueno, esta es una de mis primeras partidas. Como pueden ver también, este juego se está ejecutando al máximo gráfico. Es decir, está a tope. Ya de una se configura a tope en el Black Shark. Y es una pena que Nvidia nunca nos haya dado la oportunidad de tener este gran juego en la Shield TV como hicieron con el caso de Pug Mobile. Entonces los voy a dejar con esta partida, con este video iniciamos este año 2020 y bueno, será hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hostile Predator Missile Inbound Hostile Predator Missile Inbound Friendly Predator Missile Inbound Friendly Predator Missile Inbound Predator Missile Inbound ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!